Buenas tardes, mi nombre es Portia. Buenas tardes, mi nombre es Sean. Nosotros vamos a hablar, hasta de el abecedario en español. El abecedario tiene veintisiete letras. Veintisiete letras. El abecedario tiene dos tipos de letras. Consonantes y vocales. Consonantes, por ejemplo, B, C y vocales. Por ejemplo, A, U. También tenemos letras mayúscula, por ejemplo, A y minúscula, por ejemplo, A. Nosotros vamos a pronunciar las letras del abecedario. A, B, C, D, E, F, G, H, I. J, K, L, M, N, O, P, Q. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Este es todo. Gracias. Thank you, Vallejo Center. After three lessons, we are speaking in Spanish. Thank you.